registro de guías de salida para poder dirigirnos al registro de salida nos vamos al módulo de inventario sección guías de salida vamos a poder visualizar en este caso el listado de guías de salida que se haya generado anteriormente o podemos hacer un filtro tanto por motivo de salida como por almacén de destino y también entre rango de fechas para generar una nueva guía de salida vamos a nuevo y directamente vamos a visualizar que nos pide el almacén de destino donde se estarían enviando estos productos yo selecciono aquí por ejemplo el motivo de la salida puede ser que sea por transferencia por merma transferencia enviar un producto de un local a otro o de una sede a otra y merma en este caso si es que el producto está dañado para sacarlo del inventario fecha de ingreso cuando estaría ingresando este producto y cuando estaría saliendo desde la sede actual por ejemplo aquí en agregar se indicaría en todo caso cuáles son los productos que se están moviendo con la guía de salida tan ya sea en este caso por obviamente estos productos tienen que tener esto para poder hacer el movimiento de sus productos y se puedan restar y presión aquí yo selecciono cualquiera de los productos y indicando también cuánto de estos productos son los que se van a mover por ejemplo aquí estoy poniendo dos unidades y si yo indico de que es merma simplemente este producto estas dos cantidades se va a sacar del sistema indicando de que es merma o producto dañado ahora si yo genero una transferencia voy a indicar de que este producto se está moviendo de un local a otro cuando se genera una guía de salida por transferencia recordar que se debe hacer tanto la guía de salida que saque el producto como una guía de entrada que va a en este caso recepcionar esos productos y lo va a meter al local en este caso a la sede a la que va dirigida y simplemente luego se puede alcanzar o se puede cancelar la guía se puede guardar en borrador para luego modificarla o emitirla para que ya sea considerada como válida bueno en este caso eso sería todo para lo que es el tema del registro de guías de salida